1, 2, 3, 4, 5... Libro. Analte. Cuira, cuira. La cultura de mi pueblo es un gran patrimonio. Nene, cua, clene, ne, chistatache. Aunque no sé hablar mi lengua, la reconozco. Me gusta. Nene, me gusta. Unchagía. Quiere decir, ¿cómo estás? Unchagía. Analte. Libro. Cuira, cuira. Analte. Hijos míos. Chol de tato. Impalalesh. Libro. No guarden los libros en los estantes después de leerlos. Hoy empieza la primavera que a veces se escucha trinar, con el bonito sonido, enamoran sobre el pelo. No guarden los libros en los estantes después de leerlos. No guarden los libros en los estantes después de leerlos, arranquenle las hojas y aviéntenlos por los cuatro vientos. Arranquenle las hojas y aviéntenlos por los cuatro vientos. No guarden los libros en los estantes después de leerlos. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que me hacen enseñar. Muchísimas gracias. No guarden los libros en los estantes después de leerlos. Es preciso que le den su luz a los hombres. Las hojas en los olvidos en el barrio y las hojas en el barrio. No guarden los libros en los americanos. En un libro y en el barrio y en la comisión. En un estado después de leerlos que me hacen子. No es así así. No es así. No changingé. Es preciso que le den su luz a los hombres y después vida a más árboles con los que haremos nuevos libros. Y después vida a más árboles con los que haremos nuevos libros. ¡Sitbatesh, Incabatene, Feliciano Sánchez Chan! ¡Libro Analte! ¡Sitbatesh, Incabatene, Feliciano Sánchez! ¡Sitbatesh, Incabatene! 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 ¡Sitbatesh, los libros en los estantes después de leerlos. Arránquenle las hojas y aviéntenlos por los cuatro vientos. Es preciso que le den su luz a los hombres y después vida a más árboles con los que haremos nuevos libros.